Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal Ciencias con Salva. Vamos a continuar con cálculo diferencial y en este vídeo número 10 vamos a ver un problema resuelto de máximos y mínimos. Vamos a calcular los máximos y mínimos de esta función f de x igual al módulo de x al cubo menos x en un determinado intervalo. Si te interesa este vídeo quédate y continuamos rápidamente. En el ejemplo nos dicen calcular los máximos y los mínimos tanto relativos como absolutos de la siguiente función en el intervalo 0,1. Muy bien, nos dan la función f de x igual al módulo de x al cubo menos x. Bien, mirad, cuando nosotros nos dan una función en módulo, lo que tenemos que hacer es transformarla en una función a trozos. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos el módulo de una función, lógicamente esa función es una función que vale menos x cubo más x cuando x pertenece al intervalo cerrado 0,1 y x cubo menos x cuando x no pertenece a ese intervalo. Muy bien, tener en cuenta que esto viene de la definición de módulo de x. Si nosotros nos cogemos esta función sin módulo y la multiplicamos por menos, se nos queda menos x cubo más x y si no la multiplicamos por menos, que la multiplicamos por más, se nos queda x cubo menos x. Por lo tanto, esta función en el intervalo 0,1 vale menos x cubo más x y en el resto vale x cubo menos x. Muy bien, entonces la función que tenemos que valorar es la función f de x igual a menos x cubo menos x cubo más x. ¿Por qué nos vamos a centrar en esta función? Porque a nosotros en el problema nos están diciendo que calculemos los máximos y los mínimos relativos y absolutos en el intervalo cerrado 0,1. Por lo tanto, es esta parte de aquí. Muy bien, entonces f de x es igual a menos x cubo más x para todo x perteneciente al intervalo 0,1. Entonces, para calcular los máximos y los mínimos, vamos a calcular la primera derivada y la vamos a igualar a 0. Bien, entonces f' de x es igual a menos 3x cuadrado más 1. Derivamos esta función que es muy fácil de derivar. Esto nos lleva a que la igualemos a 0. Por lo tanto, menos 3x cuadrado más 1 es igual a 0. De aquí se obtiene que 3x cuadrado es igual a 1. Este 1 pasa al otro lado con el signo menos, se cancelan los signos negativos y 3x cuadrado es igual a 1. Y de aquí, x cuadrado es igual a 1 tercio. Por lo tanto, de aquí despejamos ya directamente x y x es igual a más menos la raíz de 1 tercio. Simplificándolo un poco, x es igual a más menos 1 partido raíz de 3. Teniendo en cuenta que la raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada de 3 es la raíz de 3. Por lo tanto, obtenemos dos valores. El 1 partido raíz de 3 y el menos 1 partido raíz de 3. En ellos hay un máximo o un mínimo. También podría haber un punto de inflexión, pero no va a ser este el caso. Vamos a averiguar si los puntos son máximos o mínimos. Bien, nos había dado que x es igual a más menos 1 partido raíz de 3. Vamos a estudiar solamente el más 1 partido raíz de 3. No vamos a estudiar el menos 1 partido raíz de 3. Y yo me pregunto, ¿por qué no tengo que estudiar el menos 1 partido raíz de 3? Y eso quiero que lo penséis vosotros, que es una respuesta muy sencilla. Muy bien, vamos a calcular la segunda derivada. Porque aquí ya sabemos que el más 1 partido raíz de 3 es un punto en donde hay un máximo o un mínimo. Entonces, el criterio de la segunda derivada nos sacará de dudas y nos dirá si se trata de un máximo o se trata de un mínimo. Por lo tanto, la primera derivada nos había dado antes f' de x igual a menos 3x cuadrado más 1. Por lo tanto, ahora vamos a derivar la primera derivada. Entonces, la segunda derivada es igual a menos 6x. Teniendo en cuenta que bajamos el 2, que multiplica el 3, y nos da menos 6x y el 1 este desaparece. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es sustituir el punto 1 partido raíz de 3 donde hay x. Al sustituirlo, f' de 1 partido raíz de 3 es igual a menos 6 por 1 partido raíz de 3. Es evidente que la segunda derivada es negativa y el criterio de la segunda derivada nos dice que si la segunda derivada valorada en ese punto es menor que 0, tenemos un máximo relativo. Y si fuera mayor que 0, tendríamos un mínimo relativo. Por lo tanto, ya sabemos que 1 partido raíz de 3 es un máximo relativo. ¿Vale? Perfecto. Bien. Ahora, vamos a calcular lo que vale la función en los extremos. Entonces, cogemos la función f de x, que nos valía menos x cubo más x para todo x perteneciente al intervalo 0, 1, y valoramos f de 0. Y f de 0 es sustituir 0 donde hay x, por lo tanto, nos da 0. Y también sustituimos f de 1. Y f de 1 donde hay x nos da menos 1 al cubo, que es menos 1, más 1, nos da 0. Por lo tanto, f de 0 es igual a 0 y f de 1 también es igual a 0. Muy bien. Por lo tanto, sabemos que los mínimos absolutos en esta función son el punto 0, 0 y son el punto 1, 0. Perfecto. Entonces, hay que tener en cuenta que estos mínimos son absolutos, porque la función que estamos estudiando es una función en valor absoluto. Por lo tanto, no tiene valor por la parte inferior del eje x. ¿Vale? Muy bien. Vale. Entonces, vamos a valorar la función en 1 partido raíz de 3. Y vamos a valorarla para sacar el punto completo con la ordenada y con la abscisa. Entonces, tenemos que sustituir en la función donde hay x, 1 partido raíz de 3. Entonces, se nos queda menos 1 partido raíz de 3 al cubo más 1 partido raíz de 3. Entonces, esto es igual a menos 1 partido raíz de 3 al cubo, porque 1 al cubo es 1 y raíz de 3 al cubo es raíz de 3 al cubo, más 1 partido raíz de 3. Haciendo operaciones, multiplicando en cruz, tenemos que esto es igual a menos raíz de 3 partido por raíz de 3 a la cuarta, porque tenemos que multiplicar raíz de 3 al cubo por raíz de 3 en el denominador para poner denominador común, más 3 raíz de 3 partido raíz de 3 a la cuarta. Bien, siguiendo haciendo operaciones, al final esto nos da menos raíz de 3 más 3 raíz de 3 es igual a 2 raíz de 3. Y si hacemos el cálculo del denominador común, si elevamos la raíz cuadrada de 3 a la cuarta, esto nos da 9, porque si elevamos la raíz de 3 al cuadrado nos da 3 y se nos quedará otro cuadrado que nos da 9. Por lo tanto, es 2 raíz de 3 partido por 9. Por lo tanto, el máximo relativo de esta función, valorada en el intervalo 0,1, lo tenemos en el punto de abscisa 1 partido raíz de 3 y ordenada 2 raíz de 3 partido por 9. Muy bien, pues aquí termina el ejercicio. Ya hemos sacado los mínimos absolutos y hemos sacado el máximo relativo. Muy bien, espero que lo hayas entendido. Si es así, choca sus 5 y si no es así, también chócalos, aunque tienes que retroceder en el vídeo para ver de nuevo la explicación. Muy bien, de todas formas no hemos acabado todavía porque vamos a ver la interpretación gráfica de este ejercicio. Bien, entonces, si representamos la función que nos han dado ayudándonos del programa GeoGebra, la función es toda esta de aquí. Como veis, no presenta ningún valor negativo porque es una función en módulo, pero a nosotros nos ha dado un máximo relativo en el punto 1 partido raíz de 3. Entonces, 1 partido raíz de 3 nos da 0,57735, que es este punto de aquí, un poquito antes de llegar a 0,6. Y si lo valoramos en la función donde corta, tenemos el máximo y nos da 2 raíz de 3 partido por 9, que haciendo cálculos con la calculadora nos da 0,384900, con más decimales, pero bueno, he sacado solamente estos, es decir, un poquito antes de llegar a 0,4. Bien, es evidente que el intervalo de estudio es el intervalo 0,1 y es el intervalo que nos interesa. El resto de la función no nos interesa. Aquí, en el punto 0,0 tenemos un mínimo absoluto y en el punto 1,0 tenemos también un mínimo absoluto, que es el que hemos sacado antes. Muy bien, esta parte de la función no interesa porque nos han dicho que estudiamos entre 0 y 1, por lo tanto, esta parte de aquí no nos interesa y esta parte a partir del 1 tampoco nos interesa. Y estudiamos solamente la parte verde. Esta sería la interpretación geométrica del máximo relativo que hemos sacado y los dos mínimos absolutos que hemos sacado. Muy bien, pues si has llegado hasta aquí, te has ganado una cerveza, te deseo mucha suerte con las matemáticas y nos vemos en el próximo vídeo. Muy bien, te has ganado una estrellita, ya eres bastante avanzadito en esto de calcular máximos y mínimos con valor absoluto y nos veremos en ejercicios más avanzaditos. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.